Una ayuda para darle un impulso al proceso de vacunación en las zonas más apartadas de Mayeco, en Lumaco, hicieron el lanzamiento oficial de esta clínica móvil, que recorrerá los dispersos sectores rurales de la provincia inoculando contra el COVID-19. CMPC y la Fundación Desafío Levantemos Chile le entregaron este moderno vehículo de traslado para insumos y personal al Servicio de Salud de Araucanía Norte para que realicen la vacunación domiciliaria contra el COVID-19. La primera comuna donde la clínica móvil apoyará el plan de vacunación será Lumaco. Nuestra comuna es una de las segundas más grandes de la región de la Araucanía, un espacio territorial inmenso, por lo tanto esto viene a reforzar, viene a facilitar el desplazamiento de nuestros profesionales de la salud, del CERFAN de nuestra comuna a los lugares más apartados para llegar principalmente donde están nuestros adultos mayores. Adultos mayores y personas con dificultades para desplazarse a los puntos de vacunación, la clínica móvil ya tiene un itinerario de funcionamiento en la provincia. Esta clínica va a visitar ocho comunas de la provincia, van a estar aproximadamente dos semanas en cada comuna y el funcionamiento es que va a trasladar a los equipos de la atención primaria, va a trasladar los insumos y las vacunas hacia los sectores rurales de la provincia. La iniciativa que une al mundo público con el privado en la lucha por frenar el avance de la pandemia nace de una alianza entre CMPC y el desafío Levantemos Chile y se va a replicar en la región del Bío Bío. Estamos dando lanzamiento a las clínicas móviles, las cuales apoyarán el proceso de vacunación en las regiones de la Araucanía y el Bío Bío. Creo que es un gran ejemplo del trabajo en conjunto que se puede hacer entre el mundo público, privado, la ciudadanía, para abordar estos desafíos como país que son enormes, pero que trabajando todos juntos podemos llegar a muy buen término. El objetivo que tenemos es poder apoyar a las distintas comunidades hoy día en la pandemia. La idea es que estas clínicas puedan llegar a esos lugares con todo el equipamiento, que tiene el cooler para las vacunas, tiene una camilla por si alguien se siente mal, o sea, tiene un sinfín de cosas para que no tengamos ningún percance en la ruta. Clínica móvil gratuita para el Servicio de Salud Araucanía Norte, que apoyará durante dos semanas a cada una de las ocho comunas seleccionadas de Mayeco. Agradecido de la oportunidad que nos dan a nosotros y elegir a esta provincia que está dentro de una provincia más pobre, poder otorgar prestaciones de salud, especialmente la vacuna, en tiempo y oportunidad. Una ayuda para esta zona de la Araucanía en tiempos de pandemia para acelerar la vacunación contra el COVID-19 en Mayeco, provincia que hasta este martes había inoculado a cerca de 29.000 habitantes con la primera dosis de la vacuna Sinovac.